... Estamos haciendo la colección para juntar una pila, me faltan pilas. ¿Pilas? Sí, pilas, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Derecho. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¿Qué te dice? Ellos tenían que hoy acercar una respuesta. debemos saber si existe esa respuesta porque si no existe bueno, nosotros decidiremos que camino a tomar porque el acuerdo fue que nosotros entregábamos y ellos respondían no hay nadie ¿cuánto es el ratito? aparentemente es difícil no, no es para eso ¿no puedo firmar? no, no, tranquilo aparentemente yo busqué hasta 2007 un ejemplo y de 2007 para abajo no hay nada ¿cómo es el tema? yo pregunto por nosotros no tenemos ni un expediente nosotros como cosa nuestra estamos tratando de buscar acá porque le llamaron a los seis le estamos insistiendo ahora le estamos llamando a la cedencia a la asignación de los familiares nosotros estamos tratando de hacer lo posible pero entre nosotros no es nuestra la solución déjeme disculpa que me interrumpa ¿cómo es el plenador? y tengo que inscribirle a la AFIP ahora, hoy, a la AFIP ¿y antes no? ¿eh? ¿y antes no? no sé cómo era yo supongo que sí, viste bueno, si no, ¿cómo vas a tributar? ¿y sí? ¿de dónde más tienes que ingresar? ese es el ejercicio que no tiene que hacer yo soy patrón guía obrero ah, el contrato ¿dónde le registro a este compañero? la obra social en la AFIP en el Ministerio de Trabajo en otro caso se informa algo lo que personalmente busqué es solo la parte de asignaciones familiares y lo aporta hay un hueco ahí, viste hay un hueco obviamente son rurales y trabajan un tiempo y otro tiempo no trabajan que lo gestiona el puente eso no es normal cuando sea un empleado rural no eso es no existe el tarefero es un trabajador temporario bueno, sí, sí, sí el peón rural es un obrero permanente sí el recién mal nomás sí, sí no quise hablar del tarefero suponga el caso de Montecarlo es así a ver llamame a ver te voy a llamar y dentro de Montecarlo es complejo a ver Cristóbal, aquí Lucas usted usted era solo tarefero vos sos tarefero o te pregunto vos tenés por seis meses o doce yo tengo por doce a ver, ¿quién tiene por seis? vos allá, ve Rosa Rosa, sí Rosa obrero de ¿cuánto va a este ejemplo? por temporario yo Rosa es obrera tarefera solo tarefera de la Ibarretto la Ibarretto tiene un cuic ella tiene un cuic ¿sí? ¿sí? ella trabaja en marzo de septiembre ella tiene el aporte en marzo de septiembre si a ella le corte con todo ¿por qué le tiempo? y Barretto transcurrió el gil fue el tapo pero Barretto también tenía él ¿por qué? él él como peón rural ¿por qué? y el peón ¿sabes dónde está la confusión? hay que el caso verá el peón rural puede cumplir tarea de tarea y cuando termina la zafra le llevaban en la chacra le llevaban a pulverizar básicamente pulverizado hoy tira veneno ¿sí? 8 pesos la mochila le pongo a vos 20 litros acá y le pago 8 pesos 6 6 o 8 8 vidones tira por día un tipo más que eso se muere ¿sí? ¿sí? va a costar todas las verdades ¿es desodio así o no? sí así es compañero antes se macheteaba antes se carpía o antes se tiraba el veneno en la planta el veneno ahí muere todo y queda limpito y ahí está el estado controlando en tu pulmón hecho mierda por eso hay obreros que tienen 6 meses y hay obreros que tienen 12 meses generalmente el patrón le premia al mejor obrero le sigue dando paz y al que es medio pitugado como dicen ellos pitugado es no es la palabra pitugado es un tipo que rinde menos a ese no le quieren dar el trabajo por día si le pagan bien si le pagan bien no va a pasar por eso yo te decía algo el gil acá jueganse cuando manda a investigar lo manda cualquier persona que no entiende la actividad permiso no es que no sabe nada sabe pa cagar el patrón el patrón le tira unas monedas a 500 pesos un asadito y se ve no inventó nada entonces después ¿qué pasa? nos sacan nuestros hijos como nosotros que estamos hoy acá peleando por lo de nuestros hijos y si el ANSES nos pagó ¿cómo nos van a encontrar hoy que nos tienen que devolver? si eso está caído ¿cómo va a haber un vacío si a ellos le sacaron? si a nosotros no no y el hueco que le meten el hueco harán un vacío un golpe informático no es de computadora bueno hay está tapado la ANSES quiere tapar igual que el gato caga y tapa la gente quiere todo el ANSES ya pero es carne podría técnicamente ellos no pueden discutir nosotros ANSES porque ellos no van a jugar ellos no sabemos nada sin calentarnos nosotros no vamos a ganar todo el ANSES el ANSES el ANSES el compañero ese cane podría no hay que discutir en primer lugar cuando el gerente de Oberá era a ver en nuestra cara nos llamó de delincuentes ¿por qué él no dice ahora que somos delincuentes? ¿por qué? porque tenemos la justicia y que amparó que nosotros somos legales como somos ahora ¿por qué no sale un ANSES que nos diga que somos delincuentes? y bueno pero hubo personas en el ANSES que nos dijo y encima es tan trabajador como vos y bueno está bien a mucha honra la de usted pues yo no sería capaz de ser un gran saludo por eso yo vengo a hablar con usted pero tengo mi poder de decisión pero es una lástima que usted hable también pero nosotros queremos una persona que traiga la solución concreta eso queremos son dos cosas que nosotros la fecha el pago y el monte y nos vamos no le vamos nos vamos discutiendo con compañeros ni con nadie con compañeros ni con nadie con compañeros con nadie con nadie con la cara de arriba de ancero verano llamados de fraude a ver el señor disculpe él es que trabaja ahí en la entrada es cuando el pobrecito de patana discutir porque él no sabe nada lo que usted está en reclamo sabe entiende pero nosotros somos la cta nosotros estamos diciendo que el hueco que quedó para atrás es la estafa de lancé y es así usted me agredió por eso no pero cuando se trata de tareferos se trata de una madre que está luchando por los salarios de un hijo no 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 compañero no discutamos más le agradezco le agradezco su buena voluntad de diálogo pero si nosotros nos vamos a poner a pelear no conviene ellos están muy calientes le agradezco su predisposición pero si usted no tiene la capacidad para resolver no calentemos esto que está muy tranquilo por favor gracias gracias y el policía mi hijo tiene que estar en ver tiene mucho que ver porque fuimos reprimidos los docentes por personal de la policía y los docentes nos ayudaron de nosotros desde la marcha con agua y fruta y bueno y trae una fruta a vosotros no estamos una ayuda solidaria y bueno yo hago mi trabajo de la mejor forma bueno No es el ámbito, pero no es el ámbito.